¡Suscríbete al canal! Daniel Vera, el es encargado comercial maestro de tueste y barista ya de Café 1200. Estamos hablando de Café 1200, granos de especialidad. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Muy buenas tardes, primeramente a vos Nadia y a toda tu audiencia. Estamos muy contentos, estoy muy contento de estar en este espacio para hablar un poco de lo que es este mundo maravilloso del café que es parte día a día de mucha gente y es una de las bebidas que más se consume en el mundo. Aquí en nuestro país amamos el café, amamos todo lo que tenga que ver con esto y bueno, es un gusto total poder recibirte y que nos puedas compartir un poquitito. Como yo siempre digo, nos encanta saber de los productos y también hacer un poquitito de historia y referencia de lo que es Café 1200. Así que por favor, quiero que nos comentes un poquitito cómo nació esta propuesta y cómo fue. Para qué te decías hacer, por supuesto, barista y estar presente en este mundo maravilloso, maravilloso en todo lo que es la extensión de la palabra. Bueno, nosotros empezamos ya hace varios años realizando cataciones, empezamos con informaciones, estudiando sobre todo lo que es la historia, todo lo que es el café de especialidad, empezamos a aprender. Después nos fuimos especializando en barismo, estudiamos acá en Paraguay. Barismo comprendiendo todo lo que influye para poder sacar una buena bebida. Y luego ya nos fuimos adentrando mucho a lo que es café de especialidad, que es muy apasionante. Y fuimos para el exterior, a Brasil, nos fuimos a visitar fincas, a conocer productores, a ver cómo es todo el proceso del café, cómo se hace la cosecha, el secado, todo lo que influye para tener una materia prima de buena calidad. Después, en Brasil también realizamos lo que serían los cursos de tueste, todo lo que sería la parte compleja también, que es muy importante, para poder obtener un producto de buena calidad. Después ya lo que sería la última fase es lo que estudiamos acá en Paraguay, que sería la parte de barismo, una vez que vos ya tenés un buen grano, tenés una buena materia prima, un buen tostado, ya queda a cargo del barista para obtener una buena bebida. Hablando un poquitito de lo que es el perfil del tueste, ¿cómo hacen para poder seleccionar los granos para diversos tipos de café? Bueno, los cafés hay diferentes tipos. Nosotros, personalmente, a ver, nosotros estudiamos todo lo que sería la parte sensorial, traemos café para un café expreso, ya tiene que venir con un perfil más a chocolate, tiene que venir con ciertas notas de catación, que eso pasa por un laboratorio donde se va puntuando, cada café tiene una puntuación, todo lo que es a partir de 80 puntos se denomina café de especialidad. Más bajo que eso es un café comercial gourmet. Entonces, nosotros trabajamos con café de especialidad y para un expreso nosotros trabajamos con ciertas notas más a chocolate y le damos un tueste diferente para lo que sería un grano de expreso. Dentro del tueste hay lo que sería la curva. La diferencia entre ellos, ¿no? Sí, es una curva que en cada fase vos le vas determinando para sacar mejor provecho de este aspecto o del otro del café, de cada materia prima que vos vas teniendo. ¿Nos hablaría un poquitito de la diferencia entre los tipos de tueste claro, ya oscuro, por ejemplo? ¿Cuáles serían? Sí, sí, sí. También un poquito medio. Bueno, un tueste claro por lo general se realiza más para realizar las notas de un café que tiene notas frutales, cítricas. Es un tueste más bajo para poder mantener esas propiedades naturales que trae. No sé si ya alguna vez ya viste, sabes qué es exactamente el café, sabes cómo viene, si es una fruta. Es una fruta. Es una fruta, es un cerezo. Es una fruta, sí, un cerezo y eso se va arrancando, ¿verdad? Sí. Se va colectando. Colectando. Sí. Inicialmente es una fruta. Sí. Entonces esto, la fruta absorbe de acuerdo al suelo, de acuerdo al cuidado que se le da, va absorbiendo ciertas notas y eso luego la semilla es lo que se tuesta en realidad, no es la fruta. Sí. Y de acuerdo, a ver, si nosotros tenemos un café que tiene notas cítricas, notas frutales, entonces el tueste va a ser un poco más bajo, medio. No le vamos a dar un tueste alto porque al tostar mucho el café va perdiendo las notas que son inicialmente propias del grano. Si nosotros buscamos algo para mantener una notas a chocolate, por ejemplo, le hacemos un tueste medio para un café filtrado. Ahora, si queremos para un expreso, le hacemos un tueste un poco más oscuro. Siempre el café de especialidad no llega a un tueste muy, muy oscuro para poder mantener todas sus propiedades. Una vez que llega a un tueste muy oscuro, ya desprende muchos aceites y lo que lográs es más amargura. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? ¿El medio? El medio. Medio, por lo general, es el medio lo que más se utiliza dentro del café de especialidad. Medio a medio oscuro, dependiendo si voy a usar para un espresso, para una máquina de espresso o para una moca, de repente. Por otra parte, ¿el tiempo y la humedad estaría afectando ya a la hora de hablar del proceso del tueste? Afecta. ¿Tiene mucho que ver? Sí, sí, sí. Afecta bastante. Si bien nosotros no varía demasiado en Paraguay porque siempre tenemos mucha humedad, mucho calor. Pero sí a la hora del tueste es un factor que incide para poder determinar si yo le voy a dar mayor flujo de aire, mayor temperatura a la hora de empezar el tueste. Son factores que inciden bastante para poder comprender cómo vas a tostar tal o cual café. También los orígenes. Si yo tengo un café de Brasil, un café de Bolivia, eso siempre trae cierta densidad que ya viene con él y de acuerdo a eso uno determina qué cantidad de calor le va a aplicar. Por otra parte, ¿cómo sabemos cuáles son los indicadores que nos dicen que ya en medio del tueste ya está listo? Que ya está listo. Sí. Bueno, hay tres fases dentro del tueste. La primera fase sería el turning point, que es la temperatura desciende. Después es una fase de secado, donde va perdiendo la humedad y va perdiendo el agua que trae de por sí el grano. Después va ganando color en el punto medio. Va ganando color y va ganando más sabor dulce, el café. Va profundizando las notas que trae de por sí. Y por último llega al punto de crack, que es donde explota, es como un pororo y a partir de ahí es el desarrollo que uno le da. Ahí es donde determinas si le haces un tueste medio o un tueste oscuro. A partir del crack. Estamos aprendiendo contigo, sinceramente, porque es un mundo apasionante. No muchas personas conocen este proceso, solo ante los profesionales como usted. Así que aprovechamos este pequeño momento que lo tenemos aquí para que nos instruya un poquitito en materia de café. Y en este sentido, hablar un poquitito ya de café 1200. Quiero que nos comente un poquitito acerca de la variedad de productos que ustedes están teniendo actualmente. Bueno, nosotros actualmente tenemos cuatro variedades diferentes. Todas son de una materia prima diferente. No es un tueste diferente nada más. Ok. Primeramente tenemos lo que sería el espresso, que es el más consumido para las cafeterías. A la gente le gusta mucho, porque muchos tienen en sus casas. Entonces es un perfil con un tueste un poco más alto, pero sigue siendo medio. Y tiene unas notas más a chocolate, tiene buen cuerpo, tiene un buen equilibrio. Luego tenemos, para lo que serían los filtrados, tenemos uno que es chocolate, que es un café un poco menos tostado en todo este medio. Tiene cierta acidez, que se percibe bastante bien en lo que sería café de especialidad. Tiene ciertas notas agradables, pero no tiene tanta presencia, no tiene tanta intensidad como el espresso. Después tenemos uno que mencionamos nueces, que es su característica principal, que te recuerda a la nuez. No es que trae consigo nuez, no es que tiene un añadido. Es como que sentís al final más o menos de cuando estás consumiendo ese pequeño sabor así. Son sus notas de catación. Estos productos son 100% café, no traen ningún añadido, no le ponemos nada. Esto es lo que más recomendamos para la gente que quiera iniciar a tomar café sin azúcar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un café bastante equilibrado, no tiene acidez, no tiene amargura, es muy agradable al paladar. Entonces, para iniciar a consumir café sin azúcar, es la mejor opción. Sin duda alguna, ¿y cómo hace usted para poder seleccionar los granos que va a tostar, por ejemplo? Los granos que nosotros tostamos ya vienen del productor ya vienen seleccionados. Todos estos granos se cosechan y pasan por maquinarias por donde se van seleccionando. De acuerdo al tamaño, de acuerdo al color, de acuerdo a cada defecto que pudiera tener, estos cafés ya vienen 100% limpios en las bolsas. Y nosotros acá tostamos directamente. Normalmente ya no tiene ningún defecto. Perfecto. De por ahí hay algún defecto. Hay granos que quedan amarillos. Son muy pocos porcentajes. Se selecciona nuevamente después del tueste. Perfecto. Y en este sentido, ya que nos comenta también un poquitito esto, es interesante saber si nosotros tenemos la posibilidad de poder contar con la presencia de Café 1200. Bueno, ahora que estamos justamente con muchos eventos, es la época, no solamente esta época, sino que para cualquier tipo de evento corporativo de repente que se suele realizar con frecuencia. El café no puede faltar. Sí, 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 sí. Así mismo. Nosotros estamos lanzando justamente ahora este mes lo que serían las barras de café para eventos corporativos, para eventos familiares, de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿verdad? Si es un evento donde usted precisa para bebidas con leche, solamente café negro. Nosotros estamos abiertos a ver la propuesta del cliente y le hacemos un presupuesto de acuerdo a la cantidad de invitados y de acuerdo al tipo de bebidas que quiera ofrecer. En este sentido, ya, ¿cuál es el producto que más se están solicitando actualmente ya? Actualmente. Y actualmente sería el expreso, que es lo que más se busca el día en el día a día. Después, tenemos un perfil más cítrico, más frutal, que para la gente amante del café de especialidad que se prepara en su casa con ciertos métodos es lo que más resulta. Que tiene más acidez, es un café con mayores notas, digamos. Sí, porque muchas veces uno adquiere el producto y no lo sabe preparar, no tiene ese conocimiento, pero también queremos tomar un café rico. Entonces, ¿es posible eso? Sí, 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 es posible. Hay métodos que no son tan complejos, digamos. Y además de eso, nosotros tenemos nuestra línea abierta. Si de repente tenemos un cliente que compra de nosotros, estamos abiertos a poder asesorarles, a poder guiarles cómo puede mejorar en su casa, su preparado. Mismo, para las cafeterías, nosotros hacemos asesoramientos. Tenemos toda una red de baristas también detrás que están abiertos siempre a ayudar, ya sea a los clientes de cafetería o finales que compran nuestros productos. Actualmente, ¿tenemos café 1200 en algunos puntos a nivel país? ¿Algunas cafeterías para que la gente de repente vaya y pruebe el producto? Tenemos, tenemos en Asunción, estamos en tres cafeterías. Tenemos en Pilar, estamos en dos puntos de venta y una cafetería. Estamos en San Lorenzo, estamos en varios puntos. Pueden acceder a nuestras redes, ahí vamos a ir lanzando todos los puntos de venta y lugares en donde pueden adquirir y probar. Por otra parte, también nos gustaría compartir un poquitito, ¿cuáles serían algunos de los planes o proyectos a mediano y largo plazo que están teniendo directamente desde Café 1200? Bueno, primeramente, expandir la cartera de clientes, que sería ya sea en zona central o interior del país. Y también estamos ahora con el proyecto de las barras móviles de café, además de que estamos trayendo nuevos empaques para poder ingresar, ya sea a tiendas de conveniencia o supermercados, para que la gente pueda tener más al alcance suyo un café de buena calidad. Claro, pero sobre todas las cosas, estar probando algo delicioso que está direccionado para un baladar exigente con todo lo que ustedes vienen realizando. Todo ese proceso que, bueno, finalmente la gente ve el producto, pero no sabe todo ese tiempo que conlleva realizarlo. Así mismo, nosotros, para comprender un poco más, cuidamos desde la materia prima que elegimos, es un producto bien seleccionado, desde el productor, desde el proceso, llega a nuestro país, nosotros mantenemos a una cierta temperatura, a cierta humedad, para que pueda mantener la calidad, y luego realizamos el tueste semanalmente. Una vez realizado el tueste, empaquetamos, sellamos bien, y el empaque en el cual nosotros ofrecemos, es un empaque resistente, que no permite ingresar mucha humedad ni aire, que sirve para poder mantener la calidad del producto. Por supuesto, y también en cuanto a la materia prima, ¿de dónde estaría llegando la materia prima para tener en cuenta también? Actualmente nosotros traemos de Minas Gerais, Brasil, que es una zona, de las zonas más ricas en todo, ¿verdad? Después, más adelante probablemente traigamos de otras zonas, de otros orígenes, para ir diversificando. Así mismo, y le consulto, ¿por qué Café 1200? Café 1200, bueno, es una cuestión de altura, es porque en esta zona, en Minas Gerais, es más o menos la altura que se maneja de metros sobre el nivel del mar, y es un factor muy importante a la hora de la calidad del café. Un café de 800 metros para abajo, normalmente no cuenta con buena calidad, y de 800 metros para arriba, empieza a ganar mayor calidad. Es por eso, es referenciando a la altura. Perfecto, es importante también resaltar eso, nos encanta conocer un poquitito el porqué del nombre, siempre tiene su motivo, y aquí justamente nos estás explicando que tiene mucho que ver con la calidad y la excelencia de ese producto. Así mismo. Y bueno, partiendo desde el nombre, como te dije, nosotros, nuestro punto fuerte es siempre tratar de mantener un producto de muy buena calidad. Por ello, cuidamos cada detalle, ya sea en el tueste, y nosotros recibimos materia de buena calidad. A medida que vamos haciendo los tuestes, también vamos catando, para ver que esto pueda cumplir los requerimientos, y luego vamos empaquetando para poder ofrecer al cliente algo de buena calidad. Desde el momento que llega la materia prima hasta el empaquetado, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Sabemos que exactamente todo depende del tipo de café, del tipo de tueste, me imagino, ¿no? Pero nos encantaría que nos dé un aproximado. Un aproximado, desde que llega a que se procesa. Se procesa hasta que finalmente tengamos el producto en el paquete, en el paquete y en el packaging. Ya, ya, ya. Nosotros, bueno, las cosechas son normalmente anuales. Sí. Entonces, tratamos de hacer, de traer nuestros cafés luego de la cosecha. Eso se debe mantener más o menos un año. Mientras que dura ese tiempo, nosotros tenemos ahí manteniendo siempre la temperatura y humedad correcta. Y usamos nuestra tostadora prácticamente dos veces a la semana para poder distribuir a los puntos. Entonces, normalmente los clientes adquieren, después del tueste, entre 10 a 15 días luego del tueste. ¿Qué es lo más correcto? Una vez que pase dos, tres meses, el café va perdiendo calidad. Más aún si un empaque es fino y demás. O si es molido. Una vez molido, el café ya va perdiendo con mayor rapidez la calidad. Normalmente se recomienda entre una semana a cinco semanas para poder apreciar completamente esa materia. Ahí está, perfecto. Apreciar con todos nuestros sentidos. Desde el gusto, el olfato, ya todo eso que se genera. Los ojos por la materia prima en sí. El packaging, o sea, es toda una experiencia sensorial la que nos está ofreciendo entonces Café 1200. Así mismo. Y quiero mencionar más allá de la calidad, nosotros ofrecemos a las cafeterías asesoramientos. Si hay una cafetería que está iniciando o que tiene de repente algún problema, quejas con su café, nosotros tenemos un café de buena calidad. Y más allá de eso, hacemos un seguimiento siempre a nuestros clientes para ir viendo si se está preparando correctamente. Le hacemos un asesoramiento con los baristas, hacemos cursos, talleres, para poder ofrecer al cliente final siempre algo de mejor calidad. Tenemos un paquete completo entonces. No solamente podemos disfrutar de producto, un café de excelencia, sino que tenemos asesoramiento directamente para las personas que quieran contar con los productos de ustedes o que quieran también incursionar en este mundo, aprender simplemente porque ama el café. Eso es lo máximo. Así que me encantaría, por favor, que puedas también dar tus contactos, como pueden ubicarte a través de redes sociales, tienen páginas para poder establecer ese vínculo y arrancar. Totalmente. Bueno, nosotros estamos en las redes como arroba café 1200 PI y tenemos nuestra línea abierta para consultas, para armar presupuestos y demás. Sería el 0974 11200. Perfecto. ¿Alguna otra información que quiera compartir con nosotros en este espacio? A ver, nosotros, como les dije, estamos con el proyecto de las barras. También si quieren abrir alguna cafetería, estamos abiertos a conversar, tenemos buenas propuestas. Y si aún nunca probaste un café de especialidad, puedes acercarte a nosotros para poder comprender mayormente qué es y poder ingresar en este mundo de café de especialidad. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por enseñarnos un poquitito, bueno, bastante. En realidad aprendimos contigo en este espacio acerca de lo que es el café, el tueste, que mucha gente de repente no habla del tueste. Siempre dice el café, pero no sabe que hay mucho detrás para poder tener esa deliciosa tacita de café de expreso o bueno, o de especialidad que es lo más resaltante por sobre todo. Así que queremos agradecer tu presencia y te hacemos la invitación ante cualquier novedad de Café 1200 que sabemos que van a tener. Te vamos a esperar nuevamente por aquí. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Y sí, más adelante vamos a tener más variedades y vamos a tener otros proyectos nuevos para lanzar. Vamos a estar atentos entonces aquí. Te deseo excelente resto de jornada y muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Estuvimos compartiendo amenamente con el señor Daniel Vera, el desencargado comercial y maestro de tueste y barista ya de Café 1200. Conocimos un poquitito más acerca de Café 1200. Seguramente vos ya lo consumiste, pero no conocías bien de fondo la historia por sobre todo. Así que ya sabés, en todos los puntos y contactar directamente ya con el profesional, el barista, el maestro de tueste para cualquier asesoramiento si estás justamente por abrir una cafetería. Reitero, agradecemos al señor Daniel Vera, encargado comercial, maestro de tueste y barista de Café 1200. Aprovechamos, establecemos un corte. A la vuelta regresamos con mucho más. Este espacio informático. Gracias.